Madre mía, chavales, no me levanto y veo que Ramón Dino ha revelado seis. Físico de Ramón Dino, chicos, a escasas horas del Arnold Classic. Esto es brillante, esto es brillante. Vamos a verlo, es cortito el vídeo. Es que no sé ni si quiero verlo, pero es mi deber, es mi deber. Tengo que ver, tengo que ver qué es lo que está sucediendo. Yo lo que espero es que sea real, ¿eh? Os imagináis que es el físico del Mister Olimpia, ¿sabes? El vídeo del Mister Olimpia y te lo meto aquí como diciendo, ¿no? El físico actual. Yo la verdad es que viendo ya esta miniatura, es que me parece increíble. O sea, qué nivel, tío, de musculatura, macho. Se nota que entré en el tipo. Estuvo haciendo sus push-ups en casa, ¿eh? Vamos a ello, chicos. Escas horas de que empiece el Arnold Classic, estaremos en directo. Esto lo subiré, pues, ya de ya. Así que estén al tanto, estén al tanto. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que nos ofrece Dino. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ahí lo tenemos! Está chiquito. Claro, ¿esto de cuándo es? Supongo que antes de la carga, supongo, ¿no? Podría ser. Vamos a ver si nos cuentan algo. ¡Madre mía, tío! El tríces. ¡Guau! Es que, claro, si esto es antes de la carga... ¡Guau! ¡Guau! La cadena... ¡Brother! La cadena posterior, tú. ¡Guau! Va mutilado, chaval. Pero tú, fíjate esto. De todas formas, ¿por qué se ponen con las luces estas que entran de lado? ¿No sería mejor alguna así cayendo o no? Bien épica. Bueno, supongo que es lo que hay, ¿no? Nah, brutal, tío. Es que está estiradísimo. Es que fijaos cuando... Es que mirad, mirad. Esto porque tiene por aquí el calzoncillo. Pero esto va trillado, chicos. Uf, es que va muy seco, ¿eh? Y es lo que os digo. Si todavía falta la carga... Va a salir estallado. Mira qué cintura, tío. ¡Sí, sí, sí! ¡Madre mía! ¡Vaya barco! ¡Vaya barco! Un momento, un momento. No quiero perder detalle. Es otro píxel de Dino. ¡Madre mía! Pero ¿qué tiene el branquial dividido en cuatro o qué, tío? ¡Mira el tríces, chaval! Yo me suelo levantar así por las mañanas. Lo que pasa es que, claro, ya metes el vaso de agua y tal y pierdes el punto, pero... ¡Perfecto, perfecto! ¡Perfecto, perfecto! ¡Perfecto! ¡Qué bien de espaldas, tío, eh! ¡Perfecto, perfecto! Bueno, mi gente, pocas veces aparezco para daros noticias tan buenas y es que la proteína esta que estáis viendo ahora mismo de CITED, que es la que siempre os recomiendo, son 5 kilos de proteína, está ahora mismo a 86 euros, ¿vale? Esto es una cosa que me levanta por la mañana, yo no tenía ni idea y al final, pues esto digamos que se produce por un mecanismo que tiene en utilidad de igualar el mercado entre diferentes páginas, etcétera. Entonces, no sé cuánto va a durar, mientras os esté dejando esta intro, estará a ese precio, ¿vale? Si por lo que sea os la encontráis que ya no, pues lo siento mucho, pero estamos a principios de mes, es una oportunidad brutal porque estamos a 86 euros con el código Víctor10 por una proteína que normalmente cuesta 115, 120, entonces ya aprovechad a hacer vuestro pedido mensual y nada, muchas gracias de verdad a todos los que estáis comprando en tienda, que es una absoluta salvajada y nada, la verdad que me encanta poder traeros ofertas de este estilo, pues porque al final os ahorréis bastante dinero en la suplementación mensual. Así que hagan chicos, dadle caña, cubito de los buenos y os dejo con el vídeo de hoy. Claro Dino, dejan que vean la obra maestra. Vaya tacos, ¿eh? Neumático de lluvia. Mejoras de Dino, chicos. Mejor condición. Está roto, tío, ¿eh? Está roto. Esculpido, eso es cierto, eso es cierto. Esculpido. Es que ahora mismo vamos a ser honestos. Es que está esculpido. O sea, es que lo único que le podrías decir es que estuviese más grande, ¿no? O sea, al final un poco más grande, ¿no? Como está a lo mejor C-Boom, pero es que claro, si buscamos una línea clásica, bonita, es que este físico a mí me parece, me parece perfecto, tío. Oh, I see what you mean. Sabe cuando se esculpe así y fica con el pó, y a veces se da cara a soltadina. Vamos a poner los subtítulos, ¿sabes? Es que todavía el brasileño... Animal, ¿eh, bitch? Estamos en parvulitos de brasileños, chicos. Tenemos el acento solo. Oye, ¿mejor que nada? Y falta la carga. So many lines. So many lines. Mark the light down. ¡Fua! Oh, my God. ¿Y la de apps? La de apps. Le ha gustado la de apps, ¿eh? Es que no me sale el nombre. ¿Cómo se llama este tío, macho? Joder, la gente me va a matar, tío. ¿Cómo se llamaba? Aseto, ¿no? Aseto Corsa era. ¿Qué pasa? O sea, era una bromeita. La gente que juega coche en la internet. Buah, tío. Es que jugaría el abdomen, brother, ¿eh? Cuidadito, bombas. Cuidadito, bombas. Que va poquito a poco, shot by shot, estando por encima tuya. Buah. Es brutal. Es brutal. Es brutal. O sea, tiene un abdomen, madre mía. O sea, qué nivel de musculatura en el abdomen, brother. Qué nivel de musculatura, tío. O sea, tener un abdomen así de musculado y tan fino, que me parece, hace bárbaro. Ahí le va la carga. Saiches nuevamente. Mira cómo le sale el pectorada ahí hacia afuera en el hombro, tío. Vamos a ver nuevamente el shot de espaldas es... Es termeno. Vuela alto, urso. Ves, a mí esta es la que veo que a lo mejor algo más le falla a Dino. El last preteste. Los hombros. O sea, tiene unos hombros espectaculares. Pero sí que es cierto que me faltaría un poquito más de redondén, ¿no? Por lo menos desde aquí. Pero también es cierto que va vacío. Es que es verdad, tío. Es que claro, va vacío. No, la verdad es que está muy bien. Pero se le nota, se le nota que va vacío, tío. ¿Ves? Se le queda como más plano el pectoral, el hombro. Esto cuando esté cargado y listo. Va a ser muy loco. Mira, mira qué nivel de división aquí, tío. Mira la manita cómo sale. Dino mirando en su físico diciendo, bueno, no voy mal, la verdad. Yeah, right there, right there, right there, right there. Yes. Edino sonríe y yo sonrío. Buah, es que, tío, qué nivel, tío. Y hace seis semanas que empezó la preparación, chavales. Sí. Sí, sé que no lo tenía que haber dicho, pero es que es la realidad. Hace seis semanitas a darle caña. Cosas de la vida. Luego, yo, la verdad que hace seis semanas, creo que ahora he cogido... Yo he hecho la inversa. Yo de verdad os lo digo, chicos. Este año, cuidadito, bomba. Cuidadito. Mira, 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 mira. Sí, señor. Cuidadito el bombilla que se va para la lobby. Es que lo que tiene este tío parece una esquina ahora mismo, ¿eh? De videojuego. Que te la dan en el nivel 100 del pase de batalla. ¿Cuánto pagaríais por tener este físico, chavales? Os lo dan mañana. Cuesta pasta. ¿Cuánto pagaríais? Eso sí, sin sentiros en la absoluta basura, claro. Tener este físico implica... No saber ni dónde estás. No saber en qué sitio del mapa has caído. ¿Peso? Ah, van a ir al peso. Con un par. Vamos allá. 102. O dos. 0,6. A little bit lower. ¿Pero cuánto puede dar Dino? 103. Joder. Dos points. Es que literalmente está a una botella de estas de medio litro de agua de liarla, tú. Fíjate. Tener. Él dijo que no quiere que usted coma mucho ahora. Só porque él quiere... Añadir. 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 Luego es cuando entra tu padre ahí, ¿no? Y tu silencio, padre. Mira ese side chest. ¡Glorioso! Sí, toma, bebé. Toma. Un taponcito de agua, Dino. Toma, un taponcito de agua. Más poses y más poses y más poses. Fica ahí, que le voy a decir yo, porque sé. Este c***, tío, ya te digo, ¿eh? A ver, déjame ver otra vez. Que no lo he visto bien. ¡Guau, tío! ¡Qué bien se le ve con estas luces, ¿eh? ¡Guau! ¡Espectacular! Le está dando el consejito de Stimbermaker. A ver, Ismael Martínez. Tiramos la pose. Y peito para arriba. La verdad que es que es muy loco esa zona, ¿no? Baja de la espalda, ¿no? Cómo se inserta aquí. Es que tienes todo, tío. O sea, todo lo que tendría que estar dividido, está dividido. Y esto, vosotros no os dais cuenta, pero esto, en persona, os digo que flipáis. O sea, ahora mismo tiene que tener un... O sea, ¿sabes lo que te digo? Tiene que estar metidísimo para adentro esto. O sea, tú, si lo ves en persona y desde un lateral, tienes que ver cómo hace así. ¿Sabes? Literal. No, las costas jamás vacío, las costas. ¿Qué guillito de Dino? ¿Has hecho? Pues ahí lo tenemos, chavales. Nos vemos en directo en unas horas. Y que sea lo que sea, ¿no? Empezamos con el prejaging de Classic. Después nos vamos Open, prejaging, finales de Classic. Y mañana, pues, toca Men's y finales de Men's y finales de Open. Y eso sería. Fin de Arnold Classic. Nos vemos en directo. Apoyen mucho este vídeo.